La Casa Hola, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte Quizás nos conocemos ¿Habrás escuchado hablar de imanes alguna vez? Los imanes, los famosos imanes, la terapia con imanes Biomagnetismo, biomagnética, magnetoterapia Son todas palabras que son entre sí de un común denominador Y se trata de la aplicación de imanes o la aplicación de campos magnéticos para la salud Terapia, tratamiento, magneto, magnetismo, terapia con imanes Y luego, pensemos en imanes Hay muchos formatos Este que te estoy mostrando hoy es un formato cuadrangular Tiene 4 centímetros de largo por 2 de ancho Este es un formato ideal para ciertas cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria Como por ejemplo, hacer una caminata con imanes La caminata con imanes te permite tener un imán en un contacto plano con tu mano Y el otro en la otra mano Con este simple contacto salimos a caminar Por supuesto, cerraremos la mano Y lo llevaremos lo más cómodo posible para salir a caminar y vas a lograr respirar más profundo Cansarte menos Y esa caminata diaria que debería estar incorporada en tu calidad de vida Sin la caminata diaria es menor la posibilidad de calidad de vida ¿Por qué? Porque la caminata es lo que la naturaleza nos preparó para hacer Desde que el hombre está en la tierra, su mejor deporte ha sido la caminata Es cierto que ahora hay muchas cosas sofisticadas Y está el gimnasio, y está el caminador Pero la caminata siempre está, es gratis Es aliviadora de las tensiones mentales Y a su vez, bombea el corazón Pero cuando tenés imanes en la caminata El corazón bombea mejor La respiración es más profunda Tu cerebro se oxigena Pensás con mayor claridad Y dejan de dolerte las piernas Todo en el mismo paquetito y con solo dos imanes ¿Y qué sería la caminata con imanes? La caminata con imanes es Voy a hacer 20 minutos o 25 minutos de a paso vivo Darle a mi cuerpo la posibilidad de moverse Pero al mismo tiempo le doy a mi cuerpo extra flujo magnético A través de los imanes Para que esto llegue más rápido la sangre a la cabeza Y vuelva al corazón, al retorno Por lo tanto, bombea desde los pies Pasa por el corazón, va a la cabeza Me voy a sentir mucho más lúcido Que a su vez voy a transpirar más Para aquellos que tienen que bajar unos kilitos La transpiración es una marca de que estamos quemando calorías Con lo cual, caminata magnética con imanes Y la pregunta sería ¿Y por qué los imanes son en la mano derecha un color? En la mano izquierda otro color Y ahí te voy a contar Hay un color de estos imanes Que es el azul Que si pensás en el azul Enseguida se te viene en la memoria Por lo menos algunas cositas de color azul que tengas Las más lindas de todas El mar y el cielo Quizás no tengan exactamente este tono Este tono está en algunos mares del mundo Pero más allá de eso La idea de azul es cielo y mar Mar y cielo ¿Y qué sensación te da? Relajación ¿O no? Cuando mirás al cielo y pensás como vuela un ave Un ave que da un vuelito lindo Que te da sensación de que podés volar con ella O el mar Esa libertad del horizonte Mirar hacia el agua ¿Qué maravilla el mar? Azul Relajante Azul Enfriador Refrescante Mientras que si pensás en el color amarillo Se te debe venir seguramente alguna idea de una ropa que tenés O algún lugar que encontraste pintado de amarillo Pero también el amarillo es el color del sol El sol, el gran amigo, el padre de todos Sin sol no existe la vida Así como tampoco dejaríamos de existir Nosotros dejaríamos de existir Tampoco hay vida si no hay líneas de flujo magnético Sol más flujo magnético Imprescindible El resto de las cosas son importantes Pero esas dos son imprescindibles Entonces el amarillo ¿Qué da? El sol ¿El sol qué es? Vida Calor